Ya nos estamos acercando a la fecha de la tercera corrida nocturna en nuestra localidad y bueno, ya es la recta final y estamos con los últimos detalles para dejar todo listo para el día viernes. Después del lanzamiento oficial que se hizo en el municipio la semana anterior, ¿se han anotado más atletas, más participantes? Mira, sí se han anotado mucho más gente, hay gente que ha llamado de la zona también y bueno, hay gente que quedó en acercarse estos días, estos últimos días para inscribirse que por ahí estaba con temas laborales o en duda también de correr o no correr. Así que bueno, los esperamos a todos. Ya hoy miércoles también tenemos inscripciones a partir de las 10 y media hasta las 12 y media de la mañana. Mañana exactamente igual, el día viernes, el día de la carrera también va a haber inscripción a la mañana y a la tarde, a partir de las 7 de la tarde hasta el comienzo de la carrera también van a estar las inscripciones abiertas. Así que la gente que quiera llegarse a participar, tanto en la corrida de 3 o de 6 kilómetros, se puede inscribir hoy, mañana y pasado también. Y bueno, y así también la gente que camina, que está invitada también, bueno, a llegarse hoy o el día de la carrera, que muchos preguntaban si se podían inscribir ahí el tema de la caminata, lo pueden hacer. Así que bueno, esperamos a todos a participar en esta jornada tan linda que se tiene que dar. Así terminamos el 2018 de la mejor manera. ¿Mauri, puede haber más o menos 150 participantes? Yo creo que sí llegamos a llegar bien a ese número y ojalá lo podamos superar. Pero bueno, ya estamos muy cerca, estamos aproximadamente a 20 personas de llegar a 150 inscriptos. Así que creemos que vamos a llegar a ese número. Ya superando lo que fue el año pasado, que fueron 120 inscriptos. Así que bueno, ya de por sí ya es positivo, hasta ahora el balance con respecto a las inscripciones. Así que esperemos que se llegue más gente. Y bueno, como te digo, recalcar también el tema de la caminata, que la gente se acerque con su familia, con sus hijos, que pueden ir... El año pasado iban con los changuitos, las mamás caminando, o los nenes en bicicleta. Así que la idea es que las familias se junten y bueno, como te decía, terminar el año con esta jornada familiar. De alguna manera, de acuerdo a la cantidad que se ha sumado este año, de alguna manera se va dirigiendo en una importante caminata, ¿no? O maratón, digamos, de la zona. Sí, sí. O sea, nosotros, como te decía anteriormente, esto está trabajado o pensado en la gente de nuestro pueblo. Pero bueno, la gente que se acerque, que nos llama desde la zona, también será bienvenida. Y bueno, como decís vos, la idea es que todos los años se pueda realizar. Y bueno, a medida que vaya pasando el tiempo, vaya creciendo.